¿No? ¿Están destruyendo el elevador? ¿Hay más? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta serie de Estela capítulo 4 Nos habíamos quedado aquí como que en la nieve La verdad es que se está poniendo muy interesante, un poco difícil Porque se está llenando un poco de puzles Cada vez van como que avanzando la dificultad de esos acertijos Entonces, nos va a tocar, ahora sí que, pues, resolverlos Vamos a poner en reanudar Vamos a acomodar el volumen Bueno, nos habíamos quedado aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amigos? Vamos a tener que descubrirlo Vamos a intentar jalar esto Aquí está bien Muy bien A ver, vamos a subir de este lado las escaleras Igual de este lado puede que esté la La respuesta A ver, vamos a saldar aquí Salta 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 Ahí está Sí me parece que es aquí Vamos a jalar la palanca Ahí está Es como un Elevador De polea Ahí está Ahora Ahora vamos a Me imagino que tenemos que dejar caer esto Para que haga ruido Y caiga Ahora sí que en el En el escudo grande que está allá abajo Vamos a ver Ahí está Y con eso Distraemos a estas criaturas Que no nos dejan avanzar Vamos a tener que A ver si no nos caemos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y listo Bueno Ya llegamos aquí La verdad es que está muy solo La verdad es que se siente muy La soledad Sabes que nunca estás solo Cuando estás con Cristo Oigan esa canción La verdad es que Estas campañas en solitario Están muy Están muy entretenidas La verdad es que sí me gustan Corre, corre Algo está pasando Sí, ahí vienen No No, corre, corre No Ahí están A ver Vamos a tirar esto Casi me alcanzan Estas Estos monstruos Unos topos No sé qué sean Uh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ahí está Bueno, seguimos La verdad es que sí Este, me está costando trabajo Poder Uh, algo pasó Ahí arriba Algo se prendió Así como que una explosión Me está costando Me está costando trabajo Traerles este juego Ya que pues es de medios requisitos Este juego salió para la Nintendo Switch PC Se me había olvidado decirles Que también salió para Xbox One La verdad La verdad no es muy exigente Pero pues sí No sé por qué No me lo ocurre A los 60 FPS Lo ha de correr Como a los 30 Más o menos Ya les había comentado Y Pues bueno Ya estamos haciendo milagros Con la laptop Que tengo Vamos a ver ¿Qué sigue? ¿Podemos empujar esto? No Está rascando algo No sé que están buscando Esas criaturas Esta caja me imagino Que es para subir Vamos a ver Ahí está Ahora vamos a jalar la palanca No Hay que traerla Ya me vio No Ahí viene Corre 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 Hasta la vista Ahí tenés No me alcanzó Esas rocas No sé Qué significado Tengan Pero vamos a ver Qué es lo que va a pasar Aquí Vamos hacia arriba Vamos a bajar esto No Vamos a subirlo Ahí está Aquí arriba hay algo Vamos a intentar Vamos a ver Hay una palanca Allá Me imagino que hay Es para soltarla Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Uf Se lo comió Pensé que eran amigos Eso fue gracioso O sea que no No se hacían nada Entre ellos Y ya vimos Que no se llevan bien Los Estos Este Que están debajo De la tierra No se llevan bien Con las criaturas Estas que Parecen como Extraterrestres Entonces Nos ayudó A despejar El camino Eso está perfecto Pero ahí viene Corre Casi ¿Ahora qué? ¿Podemos jalar esto? Vamos a ver Esto Uf ¿Hay alguien ahí? Cometiste un grave error Uf Me escondí Me escondí Casi me ve Permítanme Ahí está Es que me estaba yo Acomodando Ya nos escondimos Casi nos Nos cachan Entonces Vamos bien Vamos bien A ver ¿Ahora qué? Vamos a jalar Quitar esto Para que Uno Me dejó Ah pero puedo subir Por aquí Bien Ahora de este lado Estas ruinas Estas ruinas La verdad Alguien las construyó Pero está Medio complicado ¿No? Ok Es para subir Para acá Está medio complicado Ver Así que la La Hacer como Miren Estar repleto De criaturas Así como que una ¿Cómo les podría Yo decir Una teoría De lo que está pasando O una historia No sé Nosotros tenemos que hacer Nuestra propia historia No digas esas cosas Muy bien Miren Ahí hay otra piedra Ahora ¿Qué dice ahí? No se alcanza a ver Uff Ahí hay alguien Hay como que Adentro ahí De la jaula Hay alguien Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Hay una palanca Vamos a ver Para qué es Ok No Era subirnos Ok Ya creo que Sé lo que tenemos que hacer Tenemos que volver a jalarla Y subirnos rápido Ahí viene Corre 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 Ahí está Listo Y bueno Así burlamos A esta Criatura Este es tonto Cada escenario Es un puzzle Son muy fáciles La verdad Bueno Por ahora Ahora ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Ahí hay una palanca Hay dos palancas De hecho Vamos a ver Ah Esta es para subir esto Ok Y esta es para ¿Para qué será? Muy bien Vamos a subirla Se pone complicado Tenemos que subir El gancho Y ahora Tenemos que mover esto Ahí está Ahora Me imagino Que tenemos que Bajar el gancho Para poder Este Para poder bajar Que se enganche Ahí Y poder hacer Ahora sí Que el ruido Que necesitamos Ok Ahora hay que subirlo Ahí está Y ahora sí Y ahora sí Jalamos la palanca Listo Y así burlamos A esta criatura De nuevo Ahora sí ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ok ¿Podemos Llevar esto? No No Corre Uff Me dio Imagino que es para subir aquí Muy bien Hay que bajar la palanca Ahí está Ahí está Uff Casi me caigo No puede ser Dos horas después Ahí está Eh La verdad no responde Cuando estás en la orilla Y quieres saltar No responde bien ¿Ve? ¿Se murió? ¿Cómo voy a distraer A ese monstruo Que está ahí Por arriba Ahí está Ahí está Ahí está Uff Uff Le di el golpe Así ¿Qué es esto? Es como una llave A ver Vamos a ver Aquí se ve que tenemos Que ponerla aquí ¿No? No sé para qué sea Ok Era para prender eso Muy bien Imagino que tengo que regresar Se está poniendo demasiado Ya un poquito más Laborioso Vamos a ver Salta Ahí está Ahora que Imagino que tenemos Que jalar esto Ahí está Ahí está Ahora ya Y cargando pantalla Ya estamos aquí Más avanzados La verdad es que Estas ruinas Están muy extrañas Ahora que Seguimos en el hielo Vean la piedra De allá Uff Ya me vio Corre Ahora que tenemos Que hacer aquí Ok Ok Hay una palanca Aquí Ah es para cerrar Ahí está Uh Hay muchos aquí No puede ser No Están destruyendo El elevador Ahí hay más No Unos momentos Unos momentos Unos momentos Ahí está Corre 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 Salta Uff Así se hace Así Así se hace Lo logramos Bueno amigos Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que les esté Gustando esta serie La verdad es que Se está poniendo Muy Intensa la historia Ya este Estamos como que Escapando Subiendo una montaña No sé lo que Estamos haciendo Bueno pues Espero que Les guste Nos vemos en la próxima Amigos Suscríbanse Dejen su like Y bueno Nos vemos Hasta luego